¿Qué tal niños y niñas? El día de hoy te presentamos la actividad número 4 en esta semana 29. Esto es didáctica. Para ello quiero que observas ahí en mi pantalla el tema del día de hoy es patrones en las actividades físicas. Esta actividad está dirigida para el quinto grado de primaria. ¿Observas ahí algunas imágenes de referencia? ¡Ajá! Quizás ya te estés imaginando de qué va a tratar nuestro tema. ¿De qué actividades físicas tratará? Muy bien. Para ello quiero que observes aquí nuestra meta. Nuestra meta es el siguiente. Míralo aquí. ¡Exacto! Resolver problemas que impliquen patrones relacionados con las actividades físicas. ¿Qué actividades físicas conoces? ¡Vamos! Ahora sí, vamos a plantearte el problemita. El problemita dice así. Carlos y Marcos participaron en el pentatron de la escuela con las medidas de distanciamiento recomendadas. El ganador fue quien completó exitosamente cada prueba en cinco rondas. Los jueces marcaron el tablero de control con las siguientes imágenes por cada prueba cumplida. Mira esta tabla. ¡Ajá! 100 metros de carrera, 50 metros de natación, 50 metros de pase sobre soga, 100 metros de rampas, 50 metros de balas colgantes. Todas estas actividades son las que se trató aquí en el pentatron de la escuela. Muy bien. Luego de observar este problema, míralo aquí. A ver, vamos a leer. Y dice así. A ver. Si al cabo de 20 minutos, los jueces llevaban las siguientes marcas para cada competidor. Ahí están los competidores. Carlos y Marcos. Carlos completó hasta la prueba número 14, pero Marcos completó hasta la prueba 15. Mira las actividades que realizaron en cada prueba. Observa bien. ¡Ajá! Fija bien los ojos allí en las actividades. Ahora vamos aquí. Hay preguntas claves. Dice, ¿qué imagen habrá colocado el juez cuando Carlos cumplió la prueba 15? Es una pregunta de este problema. Siguiente pregunta. Cuando Carlos completó las cinco rondas, Marcos culminó la prueba 22. ¿Cuál es la imagen con la que culminó Marcos y cuál es la imagen con la que le correspondió a Carlos? ¿Cuál es el núcleo de patrón que se formó cuando los jueces registraron las pruebas de los competidores? ¿Por qué? Luego de plantearte ahí las tres preguntas principales que debemos hallar en este problema, vamos aquí. Hacerte algunas preguntas de comprensión para ver si has comprendido el planteamiento del problema. Aquí están. ¿Qué nos pide resolver el problema? Ajá, ya sabes, tu respuesta puedes escribirla en un cuaderno, en una hoja o en tu portafolio, como tú desees. Siguiente pregunta. ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Fichas, dibujos, imágenes, carteles. Vamos, tú puedes. ¿Cómo resolverías el problema? ¿Cómo vamos a resolver? A ver, sumando, multiplicando, dividiendo, restando, fijando figuras. Ajá, vamos orientándote entonces para hallar la solución a este planteamiento del problema. Y para ello, mira, observa aquí. Primero, observa y analiza las imágenes que colocó el juez para el caso de Marcos. Señala el grupo de imágenes que se repiten. Ajá, dice aquí, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda. Ahí están las rondas que puedes ver. Primera ronda, ahí están las pruebas del 1 al 5. Segunda ronda, tercera ronda. ¿Te vas dando tu cuenta de cómo empieza cada ronda? ¿Puedes ver si hay algunas actividades que son similares? Ajá, es necesario observar para poder resolver este problema. Dice aquí, ¿cómo podemos observar en las pruebas 6 y 11, Marcos inicia una nueva ronda? Míralo ahí, 6 y luego 11. Las actividades inician con lo mismo. Ya está, vamos orientándote para hallar solución a este problema. Segundo, te dice, dibuja el grupo de imágenes que se repiten en tiras de cartulina y forma el patrón. Luego completa y responde las preguntas. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Te dice, ¿qué imagen habrá colocado el juez cuando Carlos cumplió la prueba 15? Allí está, mira, esta es la situación de Carlos. Puedes observarlo. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, hasta la prueba 15. La pregunta es, ¿qué imagen habrá colocado el juez cuando Carlos cumplió la prueba 15? Allí está. A ver, vamos entonces. Ahora sí, mira lo que te dice. Cuando Carlos completó las 5 rondas, Marcos culminó la prueba 22. ¿Cuál es la imagen con la que culminó Carlos y cuál es la imagen que le correspondió a Marcos? Hay dos preguntas aquí que resolver, no te preocupes. Vamos a ver el registro de Carlos. Ahí está. Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda. ¿Qué es lo que le falta? La prueba número 18, la 19, la 20 y también la quinta ronda. Vamos a ayudar a completar al registro de Carlos. ¿Qué es lo que crees que seguirá aquí? ¿Qué actividades? Muy bien, excelente. A ver, vamos a ver. ¡Ajá! Muy bien, ahí están las siguientes actividades. Y por último. Muy bien, ya hemos completado entonces el registro de Carlos. Vamos entonces aquí, lo que te dice la maestra. Registro de Marcos, te dice. ¡Ajá! Vamos a ver el registro de Marquitos. Primera ronda. Ahí está, lo puedes ver. Segunda ronda, tercera, cuarta y quinta ronda. Vamos a observar entonces en la prueba 19, la prueba 20, la prueba 21 y la prueba 22, que nos dice el problema que llegó hasta ahí, Marcos. A ver, vamos a observar. Vaya corroborando tú cómo has avanzado, cómo has resuelto ese problema. Muy bien, aquí está entonces la respuesta. Excelente. Si tú lo has hecho también en tu cuaderno, en tu hoja o en tu portafolio, está excelente. Ahora dice aquí. Ajá, ¿qué palabra es esta? Vamos aquí. ¡Wow! Ahí está. Ahí está. Vamos a completar este cuadro. Excelente. ¿Cuál es el núcleo del patrón que se formó cuando los jueces registraron las pruebas de los competidores? ¿Por qué? ¿Qué significará núcleo del patrón? Aquí el niño te dice. Recuerda, al grupo de imágenes que se repiten de un patrón, se le denomina núcleo del patrón. Exacto. A lo que se repite consecutiva o permanentemente. Por ejemplo, ¿cuál era el patrón que se repetía en cada momento? Allí está. Puedes observarlo en la imagen. Muy bien. ¿Qué procedimiento desarrollaste para resolver el problema? Un procedimiento de orden. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento que podrías mejorar? ¿Cómo podrías mejorar? Vamos. A ver. Compara lo que tú has resuelto con lo que hemos estado haciendo en estos momentos aquí en la actividad. Ahora sí. A ver. ¿Qué es lo que te dice la maestra? Resolvemos el siguiente problema. Ajá. Luego de resolver el caso de Marcos, vamos aquí. Hay otro problema que puedes observar. Ya sabes. Escribe este problema en tu cuaderno, en tu portafolio, en una hoja. Resuélvelo ahí siguiendo paso a paso. También te invitamos a desarrollar las páginas 129 y 130 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Vamos. Tú puedes. Y no olvides también siempre evaluar tus aprendizajes. Poner check en los criterios sí o no. Ejemplo. El primer criterio dice, ¿dibujé la imagen con la que Carlos terminó la quinta ronda y la imagen de la prueba 22 que realizó Marcos? Sí. Excelente. Dale check. Si no lo pudiste hacer, no te preocupes. Escribe allí qué es lo que puedes mejorar. Segundo criterio. ¿Repetí en forma vertical u horizontal el núcleo del patrón para identificar la imagen con la que Carlos terminó la quinta ronda y la imagen de la prueba 22 que realizó Marcos? Si no, dale un check. Identifiqué el núcleo del patrón y expliqué por qué. Si no, si fue no, no te preocupes. Estás para mejorar. Entonces, seguimos adelante. Ya sabes, seguir repasando en tu cuaderno de matemática, ¿sí? Estas actividades. Te damos muchas gracias por tu atención. Esto es Didática. Estas actividades. 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 Gracias. Gracias. Gracias.